Fuimos temprano mesa de seguridad estatal y hubo un rescate, todas las semanas hay rescates de migrantes en la frontera noroeste. Esta semana se rescató un migrante guatemalteco y todas las semanas seguimos rescatando migrantes. Es una campaña, pues hay que generar una campaña para decirle igual que con el tema de las adicciones, no vamos a batir a final de cuentas el crimen organizado, ni la delincuencia, ni los homicidios, ni los robos, sino nos vamos a la causa, que la causa son las adicciones. Necesitamos una campaña muy fuerte para decirle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a todos, el daño que tienen las drogas en nuestro medio ambiente, en nuestro contexto, que esto no nada más genera el tema del crimen organizado, sino genera altos índices de ansiedad y de depresión entre todos, porque en lugar de salir del hoyo, pues seguimos entrando más a él. Y en el mismo sentido, bueno, pues el tema migratorio, que necesitamos decirle a nuestros hermanos migrantes que México los recibe con mucho gusto, pero pues que estos son engaños hoy en día, no solo de los polleros, sino que son polleros contratados por el crimen organizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!